...conmigo, hoy... ...estoy a estos aportes tan corto desde el principio hasta el día de hoy una historia tengo en mí para entregarle una historia todavía sin vida podríamos decirnos cualquier cosa incluso a los para siempre, siempre te harán una fecha frente a ti sentado desejemos que la vida nos solucionó hay grandes caminos por hacerlo dime, si tú quisieras andar contigo oh, cuéntame si quisieras andar contigo oh, cuéntame si quisieras andar conmigo 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 te repadaá oh, cuéntame si quisieras dar conmigo oh, cuéntame ¿ advocates cuánto y sí? Gracias.